08 73 Callería Jade Bueno, agradecido con nuestro amigo y hermano Joan Miguel de la República Dominicana Por enviarme el gallo Aquí está el registro también de placa El marcaje Muchas gracias Joan De verdad que Ya llegaron los animales Agradecido con Joan Miguel de la República Dominicana Por los ejemplares Aquí lo presento El gallo que acaba de llegar Aquí está el gallito Gracias amigo Joan Este es el gallo Y también agradecerle Al gallero El cuidador de Callería Jade También que tuvo la posibilidad De mandarlo a Ipiales Donde Luis Y mi amigo Luis Tuvo la oportunidad de recibirlo Y enviarlo a mi amigo Mauricio López Y mi amigo Mauricio López Que lo tuvo que enviar A Guayaquil A nombre de mi amigo Jackson Mero Y mi amigo Jackson Mero Tuvo la oportunidad Y agradecerle mucho Porque él me lo envió A la ciudad de Santa Elena Bueno, este es el gallo De gallería Jade Aquí presentando Lo prometido es deuda Y estoy Ya cumpliendo con la palabra Subiendo el video Haciendo el video Que ya recibí los animales Muchas gracias Joan Miguel De República Dominicana Y de dueño De gallería Jade Gallería Jade Ya le pagina La placa de la gallina 24.95 También de gallería Jade Aquí está Puedan verla Señale la placa Ahí dice gallería Jade Ahí dice gallería Jade Aquí está la gallina Agradecido también Con mi amigo A mi querido amigo Y hermano Joan Miguel De República Dominicana De gallería Jade Dueño de gallería Jade Bueno Los animales Ya llegaron El día de hoy Agradeciendo también Al gallero El cuidador De mi amigo Joan Miguel Que tuvo la oportunidad De enviarlos A Ipiales Donde mi amigo Luis Y mi amigo Luis Las envió A mi amigo Mauricio López Y también Mauricio López Tuvo que recibirlos En frontera Mandarlos a Guayaquil A nombre de mi amigo Yad Somero Agradecido Con todos ellos Por cada una De sus ayudas Que me Me dieron Acaba de llegar Los animales Ahí está la gallina Muchas gracias Amigos Bendiciones